El título de la mola de los juristas se devolvieron a cabo a la selección de esta parte de la Arcos, y en la que se han renovado los municipios de los siguientes cargos, gobernador de la Arcos, titular ejecutivo por la ocupación seccional de la NAC, y el gobernador de la Corte Pola del Cabo durante dos años, el diputado estatal.